Se desarrolla en la Universidad Nacional de Córdoba el primer foro de facultades y escuelas públicas de medicina del país. La apertura del mismo contó con la presencia de decanos y ministros de salud de varias provincias y la vicegobernadora. También hicieron presencia de esta apertura los titulares de las carteras de salud y educación de la nación. Yo celebro la posibilidad de esta reunión y este encuentro, no sólo con la conducción nacional en materia de salud, sino con muchos ministros de provincias argentinas y con mi colega Alberto Silión, el ministro de educación, en un ámbito académico, a fin de analizar la situación epidemiológica actual, hacer un diagnóstico de situación correcto y en función de eso planificar. En materia de salud todos sabemos no se puede improvisar, no existen los hechos aislados, los hechos espasmódicos. En materia de salud existe la planificación al mediano y al largo plazo. Y bueno, y este encuentro entre los que tienen la posibilidad de la conducción sanitaria junto con el ámbito académico, en la idea de sumar y articular esfuerzo pensando en un futuro, es el encuentro que hoy se está desarrollando, así que lo vemos muy auspicioso. Ministro, los resultados de estos foros son susceptibles de ser considerados para la elaboración de políticas públicas nacionales en materia de educación y salud? Por supuesto, los foros, a ver, hemos aprendido como país, no persiguen una foto, lo digo con todo respeto, no es una foto, es trabajar, es debatir, es convocar a la comunidad, en este caso de médicos y médicas de la Argentina, y con los resultados hacer algo, porque evidentemente para eso están los rectores, para eso están los decanos, para eso estamos los ministros, para mejorar la realidad y profundizarla y resolver las carencias donde se adviertan.